Yo me siento loco cuando estoy durmiendo sobre varios toto Siempre hablo poco, nunca me equivoco ¿Por qué? Siempre me la vivo al cielo Dicen que me llaman, pero sé que no es así De pronto es la fama que te hace a ti sentir Estos sentimientos, si se los pongo adentro De pronto te estimo, pero hay mucha en el party Tú pegando cuernos, tu manta pagando canas En tu cuarto soy tu prieto y en la calle somos panas Si te digo que te amo, tú mintiéndote a la cara Eres doble ho, no te sale la jugada Gracias a Dios estamos lindos, cambiamos el ritmo No grabamos mierda, solo hacemos himnos Mi vida es tan brava y aparece un sismo En los party empaleteados con las perros, con el hoodie Niga, you know me, ando con las cosines Haciendo cosas crazy, quemando un macy Niga, you know me, popa to fanfees Quieren ser like nosotros, pero nunca es tan fácil Yo me siento loco cuando estoy durmiendo sobre varios toto Siempre hablo poco, nunca me equivoco Siempre me la vivo al cien Dicen que me aman, pero sé que no es así De pronto es la fama que te hace a ti sentir Estos sentimientos, si se los pongo adentro De pronto te estimo, pero hay mucha en el party Dicen que me aman, pero sé que no es así De pronto es la fama que te hace a ti sentir Estos sentimientos, si se los pongo adentro De pronto te estimo, pero hay mucha en el party Ay, estamos partiendo a todos los toto Perdónen a las mujeres que les déjame el corazón Todas nos falta La de mí es mi chanty Tengo los recuerdos de un río en tu panty Yo te lo metí y nunca sé, sitio fanfees No doy efectivo, me la fuck yo de gratis Ey, hoy es noche al entierro Hago que te aferres y de ti no me aferro Ando en la trinchera, no puedo soltar hierro Bro, como el tope, te matamos hasta el perro Vestido en negro Amas porque salgo en todos los flyers Estamos sumando la gente de mafia en la calle Sos todos los más mejores, mis excursos nunca ensayes Partiendo tarima, tú no puedes, no te rayas Los flyers no están creyendo, se gasta hasta la fama Y un día me voy a estresco en la misma cama Que la ropa como rompe el beat siempre ya me aclama Flow, 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 tángel buena, tánsado, tan doblada Dice que me llamas, pero sé que no es así De pronto es la fama que te hace ver así Ey, estos sentimientos, si se los pongo adentro De pronto te estimo, pero hay mucha en el party Yo me siento loco cuando estoy durmiendo sobre varios totos Por qué no sé, por qué no sé Sabo y flex, más bien ahí Con la percocé Que no sé, que no sé, que no sé Gracias.